El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal envió una notificación al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para informarle de la ausencia definitiva de Oscar Guerra Ford como comisionado presidente. Guerra Ford, quien fue designado comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, presentó su renuncia ante el órgano legislativo el 12 de mayo, la cual surtió efecto al día siguiente. El comisionado ciudadano David Mondragón Centeno dijo. No me permitiría exhortar a la Asamblea Legislativa, urgirlos a que tomen una definición rápida respecto de la designación del presidente, cualesquiera que esta sea su decisión. Los comisionados ciudadanos acordaron que la sesión ordinaria de este miércoles fuera presidida por Mucio Israel Hernández Guerrero. Sin embargo, quedó establecido que el cargo de comisionado presidente será rotativo en las próximas sesiones.